El plan de Sánchez contra los medios vulnera la norma europea a la que se agarra. Ahí tenemos la noticia. Dice, la estrategia del PSOE consiste en reformar, de un solo golpe, dos leyes orgánicas y una ley ordinaria, bajo la coartada de la calidad democrática, la lucha contra la desinformación y la independencia de los medios. Las leyes en cuestión son la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación y la ley de publicidad y comunicación institucional. Sorprendentemente, en seis años ni Sánchez ni su partido habían mostrado interés en modificar estas leyes, hasta el estallido del caso Begoña. Esta situación refleja la utilización de estos cambios legales como una herramienta para controlar y limitar a los medios de comunicación. Pues efectivamente, o sea, caso Begoña, hay que limitar el caso Begoña, el caso hermano Pedro Sánchez, a ver lo que pasa con el padre, el caso Coldo, el caso Mascarillas, porque claro, todo esto desemboca al final en Pedro Sánchez. Si lo paras antes, pues a lo mejor no te llega el caudo del agua, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, al final todo va dando vueltas y termina en el mismo sitio, pero bueno, tiene la potestad de hacer las leyes, de cambiarlas y en eso está, y efectivamente está utilizando una legislación que a mí también ya me parece excesiva, incluso la que sale de Europa, porque ahora mismo hay garantías para cualquier persona, desde el punto de vista de que si cualquier periodista comete e incurre en un delito, bien de opinión o bien de falsa información, están los tribunales y los tribunales no sería la primera vez ni será la última, que efectivamente hay procedimientos contra periodistas y hay condenas, y ha habido muchas condenas. Eso está ahí y eso funciona. Ahora, claro, dice usted, el derecho de rectificación, ¿por qué viene eso? Porque mandaron una carta al confidencial a propósito de una de las cartas que publicó el confidencial, cartas de recomendación de Begoña Gómez, y entienden que no hicieron la rectificación como consideraban oportuno. Entonces, como en el caso directo de su señora no se hizo la rectificación como ellos consideran oportuno, entonces directamente lo cambias. Bueno, es el presidente del gobierno y tiene esa prerrogativa desde el punto de vista de que efectivamente tendrá una mayoría para aprobarlo, y se lo van a aprobar, porque todos estos que están con él, pues efectivamente van a ir detrás. Tampoco creo que vaya a llegar a ningún sitio, porque ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, usted presenta una rectificación, te acoge el derecho de rectificación, muy bien, pues se rectifica, pero ¿qué es lo que pretende? ¿Que se publique de qué manera? Pues no sé, se publicará como dice la ley, pero no puede publicarlo mucho mejor de lo que ha sido publicada anteriormente la información, y eso ya está recogido en la ley. Vamos a ver qué es lo que sacan, vamos a ver qué es lo que sacan. Es lo que quiere crear el miedo, más que otra cosa. Y sobre todo lo que sí están es la cuestión económica, que es la más dura, porque a un medio se le puede cerrar si le cierras el grifo de los ingresos y después ya puedes recurrir a todas las instancias que quieras, que una vez que haya cerrado, has cerrado.